Los ciudadanos de las provincias de Albacete, de Ciudad Real y de Toledo merecen saber la verdad y merecen saber por qué mañana sus provincias no van a pasar a la fase 1. Por eso, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha hemos solicitado al Gobierno de Emiliano Garciapage a través de las Cortes Regionales que se nos facilite toda la información, toda la documentación y todos los criterios por los cuales se ha denegado a estas tres provincias que mañana pasen a la fase 1. Desde luego que hay muchos castellanomanchegos indignados con las palabras de Emiliano Garciapage que en los últimos días venía asegurando que Castilla-La Mancha estaba preparada para pasar a la fase 1. Incluso el mismo viernes por la mañana Paje aseguraba que esta región ha demostrado músculo. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad unas horas después tumbaba la petición de Paje y solo dos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha mañana comenzarán la fase 1 de desescalada. Desde luego que Paje ha seguido vendiendo humo como viene vendiendo humo en las últimas semanas, algo muy grave cuando se trata de temas de salud. Su imprudencia ha provocado falsas expectativas en los empresarios, en la pequeña y mediana empresa, en los autónomos, en los hosteleros, en el pequeño comercio de estas tres provincias que pensaban que mañana podrían comenzar a recuperar cierta normalidad después de dos meses duros, de dos meses de cierres echados, de ERTEs y de incertidumbres. No le vamos a consentir al gobierno de Castilla-La Mancha que se escude en excusas, como siempre hace, porque aquí lo que realmente está pasando es que ni ha habido ni sigue habiendo suficientes equipos de protección individual para los profesionales. En Castilla-La Mancha no se están haciendo test masivos. En esta región han faltado camas, han faltado UCI, han faltado respiradores. En esta región, quien ha faltado a la verdad ha sido el gobierno de Emiliano García Paje. Y desde luego lo que nos ha faltado a los castellanmanchegos es un presidente que supiera estar a la altura de las circunstancias, cosa que Emiliano García Paje no ha demostrado. ¡Gracias!